¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal, lo vamos a seguir con XCOM Comando Quimera, vamos a terminar con la facción de la progenie, vamos a acabar con la progenie, vamos a reventarlo, creo que tengo un buen equipo, sí señor, y vamos a acabar con la progenie, muy difícil, vamos a ver que todo esté mejorado, el disparo estándar, no por el final turno A ver, abrí el nanogotiquín y creo que está todo bien, ¿no? Vale, pues let's go, vamos Lio Vamos a acabar con la progenie y lo dejamos por aquí, creo que solo será una partidilla, aquí está la voz final La progenie se ha retirado a la planta 60, salvo por algunos rezagados, los ascensores no están operativos, tendréis que usar un transporte alternativo hasta la cima Mochilas cohete, que diga mochilas cohete Es un trineo antigravitatorio, ensamblado por unos ocupas durante la ocupación, ligeramente expuesto a los elementos, bueno, exposición media, no os pasará nada Vale, pues parece que ha llegado a la planta 60, trampa retrasada, la última unidad que atraviese esta entrada quedará inmovilizada ¿El enemigo de Inflame? No Da igual que la serpiente, que toro que se quede el último Vale, 96, 90, 79 Y me atraca, eh, vamos a ver, venga, 96% Vale, este le daría al 100% de clavo, lo mataría, vale 87% Hay que intentarlo 82% No sé realmente a los 4 que al mejor, pero vamos a tirarle veneno, así Así el veneno al resonante, vamos a tirarle veneno al resonante Oh, chaval, vaya pepinazo han pegado ahí Vamos a ver Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, parece que hay 6, ¿no? Vale, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sí, creo que sé, yo iría primero por Códice Vale, ¿qué hay que hacer? No sé, tío, ¿por qué están todos aquí como con un escudo? Vale, no sé cuánto está, si ya ha reventado o no Vale, esto lo puede coger esta, que yo realmente me puedo pirar Me puedo pirar aquí Me puedo pirar aquí 100% Vale, que parece que le da como un escudo a la torre de resonancia esa Vale, la reconte Abrazamiento Disparos de un titel salto poniendo cien de su turno Interesante cuestión Interesante cuestión Al resonante no lo quitaríamos del medio Me voy a arriesgar y voy a quitarme del medio al resonante Y ahora a torque voy a tirar de nuevo al patchwork Voy a formar equipo, voy a coger de nuevo al patchwork No lo voy a tirar a ese Lo voy a tirar a ese no? ¿Por qué? Bueno, podríamos envenenar a ese 76% solo creo que es como si estuviéramos ahora mismo yo me arriesgaría está envenenado no, no, si está envenenado está envenenado espera si está envenenado, tira a este me arriesgo hay que ir a por el hechicero vale, eso es lo que había creado el campo que había creado antes que si bro, que no pasa nada vale cero agentes en trineo antiropetatorio voy a llevar al trineo voy a plantarme aquí voy a curar deja que el spray avanzado haga su trabajo nadie te ha pedido ayuda a ver cuántos niveles hay que subir ah, tenemos que ponernos todos what the fuck ahora ve que hace está muy lejos, ¿no? puede hacerme daño a good mother sí, en 5, tío y encima llegan refuerzos no había caído yo en eso, tío podríamos matar al 3 voy a poner aquí no te alejes demasiado sí, a good mother vale el password el password está muy expuesta, ¿eh? aparece su sombra planeada está muy, muy expuesta vamos a poner guardia ya está aquí está voy a traer a la nave se no puede hacer nada imagino que no vale ¿qué hago ahora? buscando enemigos vale, perfecto vale, primera ronda no sé cuántas rondas son si son tres o cuántas los de la planta 60 han avisado a los rezagados la progenie sabe que estáis aquí no podemos hacer nada al respecto vamos vale primera impresión la primera unidad que atraviesa esta entrada acierta el disparar vale es más difícil dañar a un enemigo vale todas las unidades que hacen aquí suman más tres movilidades durante una ronda la primera unidad es good mother que hace mucho daño y si acierta la tenemos bordada es más difícil dañar a un enemigo pero con esto puedo envenenar vamos a probar vamos a arriesgarnos entrar, 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 entrar todo listo a ver, esta da sí o sí bien por sí esclavo no, yo si tengo que matar mato a un resonante y cuanto más lejos mejor me da a mi que no ha muerto me da a mi que no ha muerto me voy a arriesgar no ha muerto se queda dos que putado me voy a arriesgar a este el 73% pero lo mataríamos entero vaya no la entrada que estamos haciendo la entrada que estamos haciendo es una mierda chaval es que no quiero matar al resonante a aquel tío voy a intentar dañar al otro hay mucha gente tío el 78% hay que intentarlo a ver si lo matamos vale por lo menos hemos matado a uno menos mal bueno nos han dado todos tío la entrada que hemos hecho ha sido de pena tío la entrada que hemos hecho ha sido de pena uff vale vale uff la antorcha os llegará pronto aceptaréis la llama o os consumirá joder es jodido vale ya te parece que es la planta definitiva que esa es la enemiga vale pero es que encima hay dos hay dos encuentros tío vamos a ver esto hay que reventarlo primero vale eso había que reventarlo estaba claro tiene mucha vida tío el hechicero vale le hace de veneno hay que curar hay que curar bro y sobre todo hay que curar a patchwork que patchwork es la que tiene que partir la pana aquí de lejos patchwork tiene que partir la pana aquí vaya vale mataría al esclavo tío con 66% vámonos venga hombre un poco de suerte carajo hay que romper eso que está ahí a la izquierda vale hay que salirse de ahí también y hay que romper esto sin munición hay muchas cosas hay muchas cosas aquí tío me voy a avanzar porque aparte me tengo que quitar de aquí de la cúpula esta tengo recarga pero no gratuita voy a tirar el veneno perfecto vamos a ver si soy capaz de eliminar no vamos a ponerlo aquí y a ver si vemos aquello de ahí arriba y lo podemos eliminar ahí está vamos a probar el del fondo este para que le haga rebote al de al lado vale si parece que tenemos una buena posición ahora mismo vale hay que romper la otra torre de resonancia ya en cuanto podamos hay que avanzar hay que dar caña tengo recarga gratis así que perfecto o bueno me voy a poner en principio aquí que tengo cobertura por todos lados y puedo darle a la torre esta de resonancia 92% me voy a arriesgar vale perfecto combate táctico que se antoja jodido se antoja muy jodido vale perfecto podemos curar pero ahora mismo ahora mismo no hay cura que merezca mucho la pena vamos a quitarlo aquí de círculo vamos a intentar hacer pupa 76% volvamos al lío vamos a intentarlo vamos a atacar a Violet vamos a atacar a Violet 97% 97% vamos a intentarlo con este con el códice buenísima le pego un viaje encima y lo agarro no ha hecho una copia tío hostia vale pues al de arriba que mata al de abajo creo que si perfecto está todo ahora mismo controlado relativamente controlado creo patchwork es la que la que tiene que reventar aquí vale aquí no hay veneno aquí sí hay veneno vale me voy a mover aquí voy a intentar capturar a Violet no matarla voy a hacer mucho a pupa me quito solo 4 tío el transporte y se va para atrás pero está envenenada vale y ahora toca ella y se va otra vez que bueno tío se acerca vale ahora es muy importante muy importante lo que hagamos ahora podría sanar good mother vamos a sanarlo ven acá vale vamos a disparar 88% a ver si tenemos suerte buenísima vale para eye focus debería haberte dejado inconsciente es que se va tío es que se va tío nada vamos a reventarla ya está electrocutando al objetivo tiene que irse ya no es tan fuerte no creo que no creo que sea así de fácil en principio esto vamos al segundo encuentro ¿no? a ver qué pasa ahora detecto un fuerte aumento de energía parece que tratan de vaya se acaba de duplicar tenéis que detener lo que sea que estén haciendo vale lo mismo de antes imagino ¿no? todos los enemigos no agresivos que protegen esta entrada quedan sorprendidos todas las unidades que accedan aquí suman matriz de movilidad durante una ronda no tengo nada tío oh the fuck todas las unidades que hacen aquí suman matriz de movilidad vamos al lío creando abertura y nos pueden hacer mucha pupa pueden hacer mucha pupa 100% 100% 83 tío vale vamos a arreglarnos con el 100% al arconte vale 100% al salvaje 100% al arconte vamos a intentarlo matar no muere tío se queda uno el arconte se queda uno tío qué putada chaval vamos a la de atrás al salvaje y esto no mataría y me guardo y me guardo el veneno para después ¿no? no no me guardo el veneno para después vamos a la colito vale vale es que esas torres hay que romperlas hay tres hay cuatro esas torres hay que romperlas eso que es que pone vale que no se pueden escapar ¿no? vale no se puede iniciar el generador vale vamos a ver como lo podemos hacer tío vale es que yo me pondría aquí ¿con quién? ¿quién es esta? vale good mother voy a poner aquí me voy a arriesgar con good mother me da igual que queden todos heridos cuida de combate vale hay que tener cuidado y hay que curar vamos a ver esa torre podemos vale solo podemos con esa torre y le daríamos al de al lado pues venga vamos a hacerla reventando fusibles eso dejará cicatriz ah y no había dado cuenta que también mataba al otro al al arconte ese perfecto hacen daño entre ellos para recuperar puntos de salud vamos a curar lo ideal es ir curando y ir esperando aquí la puerta que vayan viniendo de ellos también 75% 66% 63% vamos a ir probando probabilidades uno menos ellos tienen que ir viniendo de ha fallado ha fallado que grande joder ah ese viene para acá ese no lo reventamos ahora lo reventamos ahora vamos a ver me voy a poner aquí en medio voy a poner aquí en medio porque como es el que tiene más movilidad en principio voy a destruir esto para ir bajando vida de los demás ahí me viene perfecto ahora piranía 6 de vida tengo que curar vale hay que ir curando vale ese también busca la salida lo primero que hace es buscar la salida vale el resonante lo mataríamos la torre también pero yo y si quiero matar el primero el resonante tío voy a matar el resonante que encima sería de los que se escapan vale perfecto no realmente si me podría poner aquí me voy a poner aquí voy a ver aquí le puedo tirar vale al salvaje este lo mataría pero eso me lo quitaría del medio vale perfecto si si voy a pasar de este y voy a por la torre esta no vaya a ser que puedan hacer algún tipo de regeneración de revivir o algo de eso mejor prevenir y dejamos eso listo vamos a goodmodel a darle vida vamos a recoger tus entrañas vale y ahora vamos a atacar a el salvaje aunque realmente bueno lo ha atacado realmente lo que debería haber hecho es lo que debería haber hecho es no puedo tío lo que debería haber hecho me voy a poner la puerta voy a guardar la puerta así ya está hay que hacer que no se escapen ¿no? matarlo a todos ¿no? las dos cosas ¿no? me está reventando ese tío el salvaje ese me está reventando no falles buenísima tío buenísima crack cubridme mientras recargo munición agotada he recargado puedo tío creo que me ataría al esclavo me voy a arriesgar creo que es abrir o cerrar la puerta no no tío ¿por qué? venga vale yo voy a romperlo de la esquina tío voy a romperlo de la esquina de nuevo voy a hacer una cosa voy a poner la guardia porque esta gente van a intentar escapar ahora y yo aquí me voy a poner voy a tirar veneno para ver si le puedo envenenar no guardar que buena tío y encima le pega me quita cinco estaba claro que buena me voy a poner al lado voy a poner a bocajarro que me da igual no quiero que haya nada raro sacudiendo al objetivo bien hecho me queda muy poca munición voy a poner aquí también a bocajarro de nuevo no me jodas loco eh tú puedes ya está electrocutando al objetivo perfecto excelente es que además lo hemos hecho lo hemos bordado bro lo hemos bordado vamos a ver qué nos dicen ahora vale la anarquía de la ciudad ha aumentado a tres la agitación tal la agitación de la humanidad acción vale tiene que haber caído buen trabajo quimera squad la progenia creía que podía forzar una evolución siónica pero su tecnología solo era capaz de interferir con las mentes siónicas a pocos kilómetros habéis detenido la progenia y salvado cientos de vidas vale progenia completada perfecto vale pues vamos a darle ok la operación ha analizado la información de vuestra última investigación hemos detectado un patrón alarmante la progenie recibió financiación externa para la construcción de su arma siónica atlas ya no es una teoría tras frustrar dos de sus planes esperamos que la situación empeore alguna conexión con la muerte de la alcaldesa nightingale nada centrad vuestras investigaciones en los demás sospechosos y estad atentos a cualquier conexión con atlas vale perfecto pues la que queda vamos a vamos a la que queda vamos a marcarla la espira sacra surge como respuesta cuando antiguos oficiales de Azben descubren o crean la religión dicen ser el verdadero camino para los híbridos de ciudad 31 siempre que este conlleve una sedición armada vale pues entonces vamos a dejarlo aquí primero vamos a ver que hay por aquí entrenamiento completado aquí no hay ninguno aquí hay uno que puede subir de nivel un ascenso disponible vamos a ver que hay por aquí segunda oportunidad terminal envía un gregly a todos los aliados oh que bueno tío todos los aliados perfecto perfecto me encanta terminal terminal puede reventar misión crítica la misión debe de completarse hoy perfecto pues ya logremos vamos a dejar entrenando a alguien ¿no? ¿por qué no? no hay misiones pero tiene que haber lo mejor para Bloodhound a lo mejor para action ¿no? no tampoco WTF vale la agitación de la ciudad está empeorando a partir de ahora cualquier misión minoránea añadirá tres de agitación cualquier situación minoránea añadirá uno de agitación en el distrito vale perfecto ahora mismo tenemos tenemos obtiene recompensa de la situación vale reduce que tenemos los distritos bastante gordos ¿eh tío? tenemos los distritos bastante jodidillos sí 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 ¿y esto qué? ¿obstiene recompensa? vale ahora mismo no hay no hay objetos válidos hasta que no sea una misión normal bueno gente vamos a dejarlo por aquí tenemos una misión crítica que es la de investigar la espiral sacra que ya la haremos pero hemos dejado la progenia reventada así que nada espero que os esté gustando espero que os esté sirviendo espero que os esté ayudando el juego está en Humble Humble Bumble vale a 7 euros creo que es en una página de de compra de packs de juegos y nada por si queréis pasar por allí y comprarla nos vemos en los próximos vídeos lo dicho estoy haciendo directo todos los días en mi canal de Twitch barra Ercephirox y nada muchísimas gracias adiós adiós ¡Suscríbete al canal!